BORJA CAMPONI ACADEMY Bienvenidos a BORJA CAMPONI ACADEMY. Tranqui, nene, tranqui. Hoy hablaremos de lo que todo el mundo habla. Sin embargo, con un punto de ciencia. Y vamos a exponer a este chico. Este es el humano que ha tenido, ha tenido la voluntad de poder CHI 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 A un ser humano en trozos de humano. ¿Quién puede llegar a cometer algo así, hacer algo así sin inmutarse? Ya sabéis, los psicópatas o los sociópatas, que para el caso es casi lo mismo. Bienvenidos a BORJA CAMPONI ACADEMY. ¡Empezamos! Ya sabéis que me encantan todos los temas de psicología humana, porque para poder entender a los perros bien tenía que entenderme a mí mismo y, sobre todo, tenía que entenderme. Tenía que entender a los humanos, en definitiva, y estudiarlos en profundidad. Y gracias a que soy muy curioso y que me encanta toda la psicología, desde Simon Freud. ¡Simon! Un besazo. Muchísimas gracias. El ello y el superyo, que importante. Y esto vamos a contarlo. Si los psicópatas, narcisistas y sociópata, toda esta corriente antisocial que parece que está tan de moda también, si saben utilizar el superyo, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo tienen el ello? Freud, te faltó decir, los psicopáticos. Lógicamente, en esa época no se sabía, no se entendía. Había personas buenas, personas malas. Ahora se sabe por qué somos malos. Y os voy a dar mi punto de vista. Sabéis que me encanta toda la psicología animal y hago una comparativa con la psicología humana. Y bueno, fácil de entender. El ser humano se supone que tiene ética moral, ¿verdad? Se supone que tiene ética moral el ser humano. Nos diferencia con los animales. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿O no? Porque nosotros podemos hacer estas brutalidades y quitar la vida a otra persona sabiendo que está mal. Los animales no saben que está mal. Sabiendo. Por eso se lo justifica. O un niño pequeñito. Un niño de tres años. Que le das un cuchillo, imagínate. Y se lo clava a otro de dos años. Un niño de dos años. ¿Alguien le daría a un niño de dos años un cuchillo? ¿A que no? Porque no sabe lo que es. No sabe para qué es. No sabe lo que puede hacer. No sabe el daño que puede ejercer. Y no entiende ni de la vida ni de la muerte. Si tiene una supervivencia innata. Por su ello. El ello y el superyo. Y el yo es el que al final decide lo que hay que hacer. En el caso de un ser humano adulto que no ha tenido una construcción por parte de sus progenitores como es de vida. O el niño de oro. Te doy todo. Te doy todo. Yo utilizo mis recursos para utilizarlos como zona de confort. Como placer. Y para salirme con la mía. O construyes eso. Que es lo que seguramente le haya pasado a Daniel Sancho. Que no ha tenido reglas y límites. Y se ha creído el rey del mambo. Y entorno genético y progenitores. Y si su genética está predispuesta. Podía ser de nacimiento. Ese prefrontal que va mal conectada a la amígdala. Y por eso el sensor de las emociones. Que van con el superyo. Oye esto está mal. Hay una moral. Tengo una empatía. Esto no se puede hacer. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora vamos a entrar en más detalles de utilizar las herramientas. Para... Muy fuertes. Se mezcla. Se mezcla todos estos temas. Tu educación por parte de tus progenitores. Con tu personalidad de nacimiento. Y el ambiente. El niño de oro. O el otro extremo. El otro extremo. Que sería el humano. El niño. Con ese imprinting. Todo lo contrario. Indefensión aprendida. Gritar. Pegar. Y hacer barbaridades a ese ser humano pequeño. Y cuando sea más mayor. Pues evidentemente va a ser una venganza constante. Y va a transmitir al mundo ese odio. Porque no tuvo el amor controlado. El amor equilibrado. Y pues un imprinting. Para ser una buena persona. Y tener una empatía orgánica. Porque ya os digo siempre. Que hay empatía orgánica. Empatía cognitiva. Los psicópatas y sociópatas y narcisistas. Se pueden poner en tu lugar. ¿Para qué? Para aprovecharse de ti. Pero no quiere decir que sientan tu pena. Si sienten tu miedo. ¿Para qué? Para hacerse fuertes. Porque al final. Como digo siempre. Depredadores y presas. Personas PAS. Personas normales. Empáticas de verdad. Presas. Psicópatas, sociópatas y narcisistas. Depredadores. Seguimos con el vídeo. La verdad que en todo mi pésame. A la familia de Edwin. Porque tiene que ser tremendo. Acabar tu vida así. Bueno. Por eso. Es muy importante. A los papás. A las mamás. Al igual. Que cuando se tienen perros. Porque es un paralelismo acojonante. Es un paralelismo brutal. Casi todo el mundo que me llama. Mi perro me muerde. Mi perro me ataca. Mi perro me muerde. Mi perro me ataca. Mi niño me muerde. Mi niño grita. Mi niño ya es un insolente. De 2, 3, 4, 5 años y 7 años ya. Que hacen la vida imposible a sus padres. Se está viendo una corriente de muchos narcisismos. Lo dice el mismísimo Piñuel. ¿No? Muchas veces. Y otras personas. Mi amigo Ronnie. Que estamos viviendo una época. En un punto de sociopatía muy grande. ¿Por qué? Pues porque se tienen que juntar. Para que un humano esté equilibrado. Los tres factores. El entorno. Tu genética. De temperamento. De nacimiento. Y los progenitores. En este caso. Los padres de Daniel Sancho. Tienen culpa. Pues algo sí. Algo sí. No es que ellos hayan fomentado. La agresividad. La agresividad. Y la manipulación. Porque parece ser que este niño. Ya de pequeño. Cuentan. Está ahí todas las noticias. Que está siguiendo el caso. Pues que tenía ese punto de narcisismo. Aparte. Estéticamente. Estaba muy bien. Un chaval guapete. Tenía así lo que quería. También dinero. Y pues le iba muy bien. ¿No? Los padres han tenido algo que ver. Pues desgraciadamente. Algo tienen que ver. ¿Por qué? Porque son ellos los que están en la educación de ese niño. Le han educado mal. No es que le hayan educado mal. Como digo tantas veces. Con los perros también. Dando cariño. El niño se vuelve todo amoroso. No. Ese es el error. Que demasiado cariño. Te conviertes en el niño de oro. Que demasiado cariño. En un perro. Le puedes convertir en un tirano. Por esto. Desde bien pequeñito. Ese imprinting. De 0 a 3. 4 o 5 años. En los niños. Es importantísimo. Crear esa ética moral. A medida de lo posible. Por eso los padres estarían obligados a aprender psicología infantil. Pero debería ser obligatorio. Y saber. Cuando hay niños. Que podemos ver. De nacimiento. Ya con el primer año de vida. Que tienen cositas un poco extrañas. ¿Vale? Un poquito. Fuera de lo normal. De lo común. Por eso hay que investigar. Esta psicología infantil tan maravillosa. Pues con los perros es muy parecido. De 0 a 5 meses. Si el imprinting. No ha sido equilibrado. Ese perro. Según su temperamento. Puede manifestarse muy agresivamente. En el caso de los seres humanos. Nosotros podemos hablar. Con el super yo. Hablamos con el super yo. Que sería el bien. No hagas esto. Está mal. Y el ello. Es el instinto primitivo. El ello. Quiere sexo. El ello. Quiere comer como loco. El ello. Quiere. Hacer todo. Lo que viene. Con el placer. Y gracias al super yo. Bloqueamos. El ello. Que le pasa. Al sociopata narcisista. Psicópata. Estas. Estas. Composiciones psicológicas. De la mente. Diferentes a una persona a paz. Son personas. Pues que. Pues que no tienen. No pueden tener. Empatía. Orgánica. No se ponen en tu lugar. Eres una cosa. Eres un cacho de carne. Solamente. Te utilizan. Por un fin. Para qué. Y por qué estás conmigo. Esa es la pregunta. Que yo siempre le hago. A las personas. Que se juntan a mí. Por qué quieres estar a mi lado. Por qué. Por qué. Hay que saber. Que existen humanos. Muy malignos. Y que pueden ser capaces. Aunque tengan una carcasa. Que no han roto un plato. Esos son. Incluso los peores. Como Ted Bundy. Como Jeffrey Damon. Pues. Como Jeffrey Damon. Pues ya lo sabéis. Ya lo habéis visto en Netflix también. Y como Garabito. Como tantísimas. Personalidades psicopáticas. Que han hecho un daño tremendo. A otras personas. Richard Ramirez. Nadie diría. Que son personas. Que podrían terminar haciendo esto. Vale. Entonces. Los padres de la culpa. Algo sí. Y ni ellos lo saben. Como digo muchas veces con los perros. Es que. Y me dicen. Es que yo no le he dicho a mi perro. Que muerda. Ya. Pues lo has dicho. No creando los límites. Los limitantes. Específicos. De la mente primitiva. Por eso. Hay que aprender. A entender. El ego primitivo. Y hay que construir. En los niños. En los perros no. Porque los perros no tienen ego. En los seres humanos. Ese ego. De madurez. Para competir contra ti mismo. Y no contra los demás. Seguimos con el vídeo. Ven aquí. Ven aquí. Que vamos a cerrar el videete. Apolete. Hola. ¿Cómo están los seres humanos? No sé. ¿Cómo están los? ¿Cómo están los seres humanos? Al final. Lo que nos diferencia a los animales. Debería de ser. Nuestra empatía. Emocional. Nuestra. Nuestra capacidad. De poder discernir. Entre el bien y el mal. Y en. 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 Para uno mismo también. Porque al final sale pagando. Tú. ¿Por qué familia? Sale pagando la familia de la otra persona de la víctima. Y al final sales pagando tú. Porque lo que te va a ocurrir ahora es brutal. ¿Qué le pasa por la cabeza? A él. ¿Quién lo sabrá? ¿Verdad? Tiene miedo. Seguramente no. O sí. ¿Quién lo sabe? Seguramente no. Porque. Es lo que hacen los. Este tipo de personas. El problema. Este tipo de personas. Es que no. Tienen miedo. De eso. No pueden hablar con su super yo. Como hablamos. Las personas. Empáticas. Paz. Altamente sensibles. Normales. Esto está bien. Esto está mal. Por eso. Este tipo de seres humanos. Cuanto más lejos. Mejor. Y están por todas partes. Por eso hay que aprender a educar a los niños. Y a controlar a los perros. Es una desgracia. Enorme. Al final. El psicópata. Y el sociópata. Tiraría más al psicópata. Es como. Un animal. Con la inteligencia. De un ser humano. Ese. Es el problema de la evolución. Que es una falla en el sistema. O no. Hace. Cuantos. Apolo. Hace tantos años. Porque. Al final. Están cazando. Imaginaros. Hace. Cientos de miles de años. Saldrían ganando ellos. Porque al final. Nosotros somos cazadores. Y ahora mismo. En el siglo XXI. Las presas. Somos las personas. Altamente sensibles. Y. Los psicópatas. Serían los. Depredadores. De humanos. No hay piedad. No hay empatía orgánica. Acordaros bien. Empatía orgánica. Yo me pongo en el lugar de los demás. Y sufro. Y no soy capaz de hacerte daño. Ni por una paloma. Bueno. Eso ya. El tema de los animales. Vale. Sería otro vídeo. Y. La empatía. Cognitiva. Es. Yo sé. Lo que a ti te duele. Para. Sacar un beneficio. Eh. Si. Este chico. Es la primera vez. Que hace eso. Aparte. Además. Imaginaros. Con todos los. Los utensilios. Que. Él compró antes. A él. Antes va al supermercado. Está grabado. Y compra toda la historia. Está bien las imágenes. O sea. Que ya lo tenía premeditado. Ya lo tenía pensado. ¿Por qué? Bueno. Pues. Porque. Se le metió en la cabeza. Entre ceja y ceja. Y. A esta otra persona. Por lo que fuere. Por lo que fuere. Utilizó. Su peor versión. Quitarle la vida a otro. De esa manera. Y encima. Luego. Hacerlo desaparecer. Además. Para terminar el vídeo. Como digo siempre. Eh. Este. Este tipo de personas. Y lo he comprobado. En mis propias carnes. Con. Humanos. Este tipo. Que han estado. Cerca de mi vida. Tienen. Eh. El olfato. Poco desarrollado. Porque. Hacer eso. Con un ser humano. Los esfínteres. El intestino. O sea. Abrirlo. La sangre. Es. Es. Tremendamente. Eh. Duro. Aparte. La fuerza. Que hay que hacer. Psicológicamente. Tiene que ser. Es que tienes que ver una cosa. Por eso lo dicen cosificar. O sea. Ya no ves un ser humano. Y. El olor que emana. Es. Terrible. Tremendo. No todo el mundo lo puede aguantar. Vale. Cuidado con esto. O sea. Así que. Yo que sé. Se juntan muchas cosas. En definitiva. A los niños. A los papás. Y a las mamás. Aprendamos la psicología de los niños. Entendamos. Que existe este factor. Y por supuesto. En la de los perros. Pero. Fijaros. Si no se aprende la psicología de los perros. Que cuesta tanto. Como se va a aprender la psicología de los niños. Madre mía. Si quieres a tu perro. Aprende. Lo que piensa. Y si quieres a tu hijo. Aprende su mente. Nos vemos.